El próximo día 25, aquí en Alcázar, se va a poner en marcha también un nuevo aparato tecnológico para avanzar y mucho en la detención avanzada del cáncer de mama. Tenemos un hospital de referencia de los mejores de España en muchos aspectos, pero tenemos que mejorar y mucho más en la prevención de este cáncer que además, fijaros, yo siempre lo he dicho cuando se habla del cáncer de mama, además de afectar a la mujer, afecta a la vida más que nada. Porque el cáncer puede afectar a cualquier órgano y en algunos casos es definitivo, no hay solución. Pero en realidad cuando afecta a la mama, que os afecta psicológicamente mucho a la mujer, está afectando al origen de la vida.